¿Quién ha propuesto más mujeres? Ha cambiado. Pero en fechas recientes, en fechas recientes, se ha querido colocar a nuestro movimiento como el que está en contra de la igualdad de las mujeres. Y como si no nos interesara o doliera la violencia contra las mujeres, de pronto el movimiento conservador o los grandes empresarios que han financiado las calumnias contra nuestro movimiento se han querido elegir como los defensores de las luchas de las mujeres. Falso, nada más falso, nada más hipócrita. Yo pregunto aquí, porque luego no se recuerda, ¿quién hizo el primer gabinete paritario en la historia de México? ¿Quién propuso a una mujer en el Banco de México? ¿Quién ha propuesto más mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién ha propuesto más mujeres en el Consejo de la Judicatura? Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar, porque si no lo hacemos, estamos condenados a olvidar y cometer los mismos errores. Cuando se cierran los derechos sociales y se niegan los derechos humanos, ¿quiénes son las que más sufren? Las mujeres. ¿La guerra contra el narco? ¿A quién dañó principalmente? A las mujeres. ¿Los 30 años de neoliberalismo? ¿A quién dañó principalmente? A las mujeres. ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? ¿A quién se le dejó el derecho a estudiar? Gracias.